Le decía a Manuel en el corte que los gráficos en economía son muy útiles. En política predecir el comportamiento humano es un poco más difícil. Entonces tendríamos que usar el guernica de Picasso para tratar de explicar qué ocurre con la política. Pero en líneas generales son cuatro puntos de lo que ha sido este año. Y un punto último que me parece a mí deberían ser, no son todavía, pero deberían ser los grandes puntos que van a acaparar la agenda política para el 2021. Hay que decir en primer lugar que esta es una gran responsabilidad. Me tomé el trabajo de ver en estos días cuando preparábamos este programa los que eran estos programas del año pasado. Y la verdad que no le culpo a ninguno de los analistas porque nadie podía pensar que todo esto iba a ocurrir. Este fue un año muy difícil de predecir. Nadie podría haber pensado lo que ocurrió. Yo sí me parece que en la noche de Navidad cuando todos comían habrán estado pensando muchas familias que estaban comiendo los chinos, ahora que no sea que nos venga con otra historia a partir de enero del 2021. Pero bueno, el primer punto es el gobierno, el segundo punto es la oposición, el tercer punto es el Congreso que va a ser clave y voy a explicarlo por qué. Y por último el tema de qué tipo de gobierno o qué tipo de ideología es lo que estamos atravesando nosotros para tratar de dedicarnos en algún espectro político. En primer lugar hay que decir que este es un gobierno extraño, es un extraño sobreviviente. Es un gobierno que tiene una mayoría con la izquierda en el Senado, que maneja con una agenda básicamente impuesta en el Senado el Presidente de la República. Y digo impuesta porque en realidad tiene poco o nada incidencia. O sea, tiene sus propios senadores, muchas veces votan en sentido contrario a las decisiones que toma él. Entonces es complicada esta agenda que ocurrió, hay que decirlo, después de la elección de Óscar Cachito Salomón como Presidente del Senado y Presidente del Congreso. Pero sin embargo volvamos un poco más atrás y veamos cómo empezó el año. Empezó el año ya prácticamente con el coronavirus. Y el coronavirus trajo aparejado los primeros casos de corrupción. El tema de Dignac y Petropar fueron quizá los más significativos. El Presidente se ha caracterizado por no destituir inmediatamente a sus colaboradores que estuvieron envueltos en casos de corrupción. El tema de las compras finalmente terminaron nada más que en un sumario, una palmadita en la espalda ahí a las personas que estuvieron en el tema de las mascarillas chinas y demás. Y lo mismo ocurrió posteriormente ya dentro de la columna de corrupción, el tema del Ministerio de Organismo, Vivienda y Hábitat, con Dani Durán, con el tema de una apuesta muy grande que es bimovimental, si podemos decir, que hace en honor colorado con la NTT, que es el tema de sacarlo a Ulises Quintana de la cárcel, vamos a hablarlo así en términos coloquiales, y ponerlo en carrera para lo que vamos a hablar al final, que es el tema de las elecciones municipales, porque aparentemente Ulises Quintana es la única persona, según Vox Populi, que le puede ganar a Miguel Prieto en Ciudad del Este. Para que vean lo que estaba hablando aquí Manuel con el tema de frontera, qué importante es la Intendencia de Ciudad del Este para que un gobierno se juegue el prestigio en sacarle a un diputado que está complicado, nada menos que con un caso de narcotráfico. Digo esto porque en cualquier nación del mundo, medianamente civilizada, una persona como esta no le dan la mano. Yo no estoy diciendo que la persona sea culpable o no, sino que una persona complicada en este tipo de cosas, nadie lo quiere cerca de su grupo. Sin embargo, aquí se han jugado en esto. Y lo último que ha sacudido a la presidencia es este tema de la Procuraduría, que se mezcla un poco con una serie de reclamos ciudadanos, como el tema del caso de Bianca y demás, en donde mientras se pedía un millón de dólares y se retaseaba esto, se ve por otro lado un acuerdo de siete millones de dólares, donde la gente finalmente dice, bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando? Por un lado estamos retaseando esto y por otro lado estamos jugando a esto. No hay realmente una visión clara y un liderazgo. Claro que es un poco lo que decía este Roberto y vamos a volver sobre el tema después. Así como hay una mayoría en el Senado que maneja de cierta manera la agenda del presidente y lo ayudan de cierta manera a no caer, porque recordemos que este es un año de supervivencia, después de lo que fue la tormenta del 2020, el terremoto del 2020, con el tema del acuerdo de Itaipú, esta minoría en diputados también depende y está en manos de un opositor, que en este caso es Horacio Cártez, su oposición interna. Honor Colorado maneja la Cámara Baja, generalmente se oponen a los proyectos del Senado, como ha ocurrido el tema de creación de impuestos y demás, manda al Senado, rechaza diputados y bueno, así se van anulando en determinadas cuestiones. Y es una Cámara mucho más abierta hasta a las interpelaciones de determinados funcionarios. Lo hicieron, la última fue el caso del Ministerio de la Niñez, que es muy importante para entender este subpunto dentro de lo que es el gobierno, que es el tema de la ausencia de liderazgo, y no solamente de liderazgo político, sino de liderazgo en materia de gestión burocrática. El gobierno necesita, para plasmar este crecimiento económico, las oportunidades de las cuales hablaba Manuel, que los actores económicos tengan algún tipo de camino dibujado para tratar de recoger estos frutos, estos 1.200 millones de dólares, por ejemplo, que nos dejan nuestra balanza comercial, bueno, ¿dónde están? Y están en un imbricado camino donde hay mucha burocracia, muchos sellos de goma que hay que tratar de hacer para hacer negocio en el Paraguay. Este ha sido un año donde quizá uno de los medidores principales han sido las conferencias rectificatorias de conferencias anteriores, por ejemplo. O sea, eso es una señal muy peligrosa sobre la falta de unidad que existe dentro del gobierno para tomar determinadas decisiones. Le ha mandado al frente las dos cuestiones más claras en el último semestre, han sido el caso de la ministra Araniñez y el caso de Mazoleni en el aviso, o en el preaviso que hizo de que se llevaría a un bloqueo, a un encierro nuevamente. Fueron decisiones en las cuales el presidente no apareció. Hablando coloquialmente, los mandó al frente a sus ministros y finalmente a la ministra Teresa Martínez le rescató al vicepresidente, apareció ahí sobre la hora para seguramente conversar con algunos parlamentarios. Se va perdiendo fuerza el tema de su voto de censura y demás. Y a Mazoleni apareció el ministro del Interior que, bueno, con su característica de su capacidad oratoria y demás cuestiones pudo disuadir un poco el problema terrible de comunicación, en el cual a la mañana se estaban cancelando viajes, se estaban cancelando cenas, estaban tomando una serie de decisiones. Y así es muy difícil cosechar económicamente cualquier tipo de fruto. Eso es lo que tenemos que comprender. El daño que se hace desde la política a la economía se siente en este tipo de cuestiones. Entonces, hubo también un casi nulo apoyo al tema del pedido de intervención en el MAES, aunque finalmente eso terminó, para que la audiencia lo recuerde, el pedido de interpelación del ministro del Ambiente terminó dejando sin quórum el Senado la última sesión. O sea, básicamente le salvó la campana a Ariel Olledo. Y eso tampoco se compadece, y aquí quiero entrar un poco a la comparación, con el apoyo casi incondicional que ha dado el presidente a algunos llegados suyos como el senador Friedman y el ministro Peta. O sea, no se condice ese alejamiento, esa soltada de mano que le hizo el presidente, como se jugó por Friedman y por Peta. Entonces, esto en clave política hace que el presidente, y esto en círculos cercanos del poder, se dice, el tema era que nadie quería ser ministro en algún momento. O sea, el problema no era, todo le retaba mucho a Benino López, pero él que si renunciaba, él no había, nadie quería ser ministro. O sea, nadie, estoy hablando de personas serias y preparadas, estamos hablando por abril, más o menos cuando se inició esta crisis, que todo el mundo pedía cambios y más cuestiones, porque en realidad en todo el mundo nadie sabía muy bien cómo manejar el tema del coronavirus. Sí hay que decir que el gobierno supo en un primer momento, por lo menos en los dos primeros meses, manejar el tema del bloqueo. La gente se asustó, los números de Manuel no mienten, no nos dejan mentir tampoco a nosotros, se asustó la gente, se quedó en su casa, pero eso tenemos que entender. Y a mí me genera convicciones de que a eso ya no vamos a volver. O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza y espero que el gobierno, por lo menos en eso, también esté bastante firme. Porque no es por nosotros, sino por el problema social que va a generar. Hay un cruce de bandos, hoy en día hay un grupo independiente que se soltaba en la mano del presidente de la República y se soltaba en la mano también de Honor Colorado. O sea, ahí está, se habló de Arnaldo Franco, un alejamiento, de Juan Darío Monge, un alejamiento de Honor Colorado. Están encontrando un tercer carril que vamos a explicar enseguida, donde están... La ANR tiene tradicionalmente tres bandos. Un bando del que está en el poder, en este caso le toca a Añetete, otro del que tiene un poder de liderazgo, como el de Horacio Cartes, por ejemplo, aquí puede ser político, económico, ambas cosas, que le hace frente. Y hay un tercer carril que siempre, siempre podemos volver a la historia y vamos a encontrarlo, agrupa a los dirigentes tradicionales, dirigentes de base, que tienen suficiente espalda, suficientes años de militancia política, en donde están hoy en día liderados por la senadora Lilian Samaniego, y aparentemente Enrique Riera también está en ese carril, está Paqueta también, con un pie aquí y el otro allá, pero que están evidentemente disconformes, tanto con el oficialismo como con su principal opositor, que es Honor Colorado. Ahora, ¿qué hay por el lado de la oposición? Bueno, aquí tenemos que decir, antes de pasar al lado de la oposición, que aquí hoy en día en la arena política hay solamente dos movimientos de partidos políticos, por un lado y por el otro, que tienen un proyecto. Honor Colorado es un movimiento que tiene un proyecto. Puede ser bueno, puede ser malo, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero tiene un proyecto. Y a nivel de partido político, la izquierda tiene un proyecto, que puede ser malo el proyecto, nos puede gustar o no, pero bueno, el Frente Basí y sus aliados tienen un proyecto. Entonces, quizá los hace más predecibles, pero también así los hace aliados interesantes para determinadas coyunturas, porque finalmente se mantienen dentro de una predecibilidad. Sin embargo, el PLRA está muy dividido, está judicializado, ahora tiene dos asambleas válidas, según lo que dijeron los propios apoderados, entonces lo cual es un poco difícil de decir, y es una pena que lo agarre así en un año, que va a ser un año electoral, y vamos a hablar al final. El Frente Basí, como les dije, es raro hablar del Frente Basí. El partido Frente Basí o la alianza Frente Basí, ellos no tienen un ideario político contra determinado partido, sino contra determinados grupos. O sea, ellos están en contra del agronegocio, están en contra de los ojeros, están en contra de los industriales, están en contra de las riquezas, de la generación de riqueza. Esto podemos tomarlo como querramos, no es un juicio de valor, es lo que se ve todos los días y lo que proponen. Impuestos, 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 expropiaciones, expropiaciones, incertidumbres jurídicas. Entonces, uno puede, pero le puede gustar, insisto, nos puede gustar o no, pero ese es su proyecto. Del otro lado, no hay mucho, ¿verdad? Luego seguimos con patriaquería, patriaquería es un patriaquería en diputados y es otro patriaquería en el Senado, uno no es mejor que otro, pero son dos partidos, son dos discursos bastante diferentes, quizá por la dinámica también que le toca enfrentar. Tienen que tratar de ponerse de acuerdo en algún proyecto político. El PP es un aliado del gobierno que tiene cargos importantes dentro del gobierno y eso los hace corresponsables también de las decisiones del gobierno. Y hagamos, tiene algunos cargos y ayuda al gobierno en determinadas cuestiones y están ahí bastante cómodos, digamos, como un partido político que no tiene muchas ambiciones a largo plazo, sino que parecería más bien que se van a convertir en algún, o se van a sumar a otro partido de movimiento en algún momento. Lo cierto es que por el lado de la oposición no existe oposición, no existe ningún proyecto de oposición, no hay a la vista más que algunas reuniones ahora porque se viene el año político y pareciera que es solamente para hacer un check en la agenda que se reúne y vamos a hablar a Asunción o vamos a pelear tal distrito, pero en realidad no hay un proyecto político. ¿Y por qué debería un proyecto político? Porque el Congreso, que es el tercer punto de que quiero hablar, es clave para el año que viene, es clave, el Senado es clave. Dos ministros de la Corte pasan a retiro por cumplir 75 años, Lai Vareiro y Antonio Fretes, son dos ministros que han tenido mucho peso durante su paso, independientemente del tiempo que estuvieron en la sala constitucional, principalmente de la Corte, han sido firmantes y preopinantes de fallos muy importantes dentro de lo que ha ocurrido y creo que este es un tema que a la oposición debería interesarle desde ahora, tratar de ver cuál es el perfil de ministro de la Corte que quieren y cómo se pelearía eso y cómo también se pelearía el tema de las vacancias de María Elena Guapenca y Alberto Ramírez Ammonini en la justicia electoral, que también dejan en este momento su cargo. ¿quién es el tercer sector ahora? En el Frente Guazú hay otro tercer sector, es de Patriarquía o de PP o de Hagamos, ¿quién se quedaría con ese espacio de María Elena Guapenca? El Encuentro Nacional también, lógicamente, tiene una representación en la Cámara de Diputados, pelea también por ese espacio o reclama también ese espacio y por el lado del Partido Liberal digamos que es prácticamente en las mismas condiciones, ¿verdad? ¿Quién va a reclamar? ¿Cuál de los sectores? El llanismo, el efrainismo, el busarquismo que está surgiendo ahora si podemos ponerle un nombre, ¿verdad? Pero existe mucha conmoción dentro del Partido Liberal y una cuestión que es para mí y creo que para la política en general después de lo que vivimos y Beto hacía el tema de González Dar hablaba de González Dar tenemos nada más y nada menos que el cambio de la Fiscalía General del Estado o sea, tenemos que elegir un nuevo fiscal este año y creo que allí lógicamente se va a mover todo el aparato de poderes fácticos y políticos para ver quién va a ser el siguiente fiscal o la siguiente fiscal general del Estado y por diputados no es menos el trabajo que tienen contra la Obría General de la República que llega al mandato finalmente a su fin recordemos que este fue un mandato que termina el hoy contra el Orca Milo Benítez y el defensor del pueblo que es básicamente una figura desconocida por nuestro derecho porque lastimosamente las personas que han sido nombradas allí no han tenido una relevancia política como lo tienen en otros países o sea, un delegado parlamentario que se debería estar ocupando de los problemas sociales a ver este tema de la reubicación de las familias en la chacarita todas estas cuestiones que están ocurriendo en otros países el defensor del pueblo es la figura que se encarga de este tema y los representantes del Consejo de la Magistratura los representantes del Consejo de la Magistratura que en junio tienen que ser renovados y allí en ambas cámaras del Congreso también se van a tener que trabajar bastante estas cuestiones por otro lado y en el cuarto punto yo les decía que hemos sido superados ideológicamente por el pragmatismo porque fíjense que ya no se trata las ideologías de los partidos y esto quizá por el tema del fenómeno de las redes sociales y todo lo que es la hipercomunicación que tenemos y la violencia que tenemos verbalmente en las discusiones políticas que nos han llevado a los extremos a discutir y casi sin razón ya no las ideologías ya no es yo te cuento lo que pienso sino es te voy a contar lo que el otro te desprecia esa es la ideología hoy en día entonces uno está atento a ver qué es lo que van a decir el otro para que yo me sume a odiarle al otro porque él está pensando algo malo de mí y esto ocurre en todo el mundo o sea no solamente aquí en el Paraguay entonces por eso es que de repente los partidos se han vaciado básicamente de discusiones y ya es un momento un buen momento este año para tratar de recomponerlo a partir de programas porque el Paraguay hoy en día es una gran queja no existen políticas sociales yo les pregunto si no existen políticas sociales en el Paraguay o si estamos gobernados por un gobierno liberal liberal en sentido económico ideológico nosotros creamos nuevos ministerios el ministerio de desarrollo social el MADES para dos diputados diputados electos y declarados por la justicia electoral Ariel Oviedo y el ministro de desarrollo social Mario Varela después creamos el MITIC que ustedes se acuerdan era el cuco el super ministerio que iba a arrasar con todo lo que había pero finalmente tampoco ha sido muy es descolgante su actuación de materia de comunicación política o de torcer la balanza a favor del gobierno contra él al contrario creo que hoy en día está generando más críticas que otra cosa después tenemos por ejemplo al frente de Guazú cogobernando con el estronismo que desprecia o sea cuando yo digo cuando leo los discursos dicen en las épocas estronas y acá hay una cantidad de gente que se hizo de tierra y no hay que tener pero ellos están en gobierno con el hijo del secretario de estronas bueno nos gana lógicamente el pragmatismo y por otro lado el partido colorado votando expropiaciones y más cuestiones que en época de estronas los hubiesen pensado o sea creo que allí también hay una cuestión que digo el pragmatismo gana ampliamente a las ideologías NTT por ejemplo la izquierda pero ellos son pro familia entonces ese tipo de cuestiones que uno tiene que ir tratando de construir un mapa mental para saber muy bien en donde estamos parados pero somos un estado que tenemos como en Suecia una pensión universal para adultos mayores aquí el tema es llegar a los 65 años compañeros y no importa los ingresos que uno tenga el estado te va a pagar a vos una pensión no importa donde sacamos la plata tampoco porque mientras tanto están tratando de meter impuestos para donde van a fondear ese proyecto estamos el subsidio más alto para el estado para abajo es el subsidio a la caja fiscal son 120 millones de dólares anualmente que nosotros pagamos por la jubilación de los de los de los empleados públicos y no no es te coporán ni te coja es la caja fiscal 120 millones de dólares anuales o sea no es poca cosa tenemos hemos aprobado nosotros nosotros decimos no pagaba inserto en el mundo emitimos bonos más cuestiones aprobamos una ley de protección y de promoción a la industria nacional hasta el 40% en el precio para comprar más caro entonces en vez de ser más competitivo nosotros compramos más caro esas no son políticas de un gobierno liberal podemos decir son antojadizas pero no son si uno lo pondría ¿qué tipo de gobierno hace eso? y lo hace un gobierno progresista lo hace un gobierno de izquierda un gobierno proteccionista de su industria básicamente tenemos una reforma tributaria que recién esto ya lo hablamos antes con Manuel en marzo vamos a ver los números cuando la gente empiece a hacer su balance y vea lo que vendió y todo lo que se tiene de pagar ahí tributación va a entrar en pánico seguramente otra vez tenemos una apropiación de Puerto Casado que se presentó miércoles el jueves se votó no finalmente no salió pero si salió el caso de Marina Cue que es una reserva pero en realidad como es una reivindicación para un sector político ahora está bien es propia reserva son muy confusas las señales que damos entonces es muy difícil que quienes están hoy en día pagando los impuestos para que los diputados senadores y todo el aparato estatal se muevan puedan entender muy bien hacia donde es lo que tiene que ir o como debería ser un negocio en el Paraguay para que sea realmente seguro su negocio tenemos un endeudamiento lo dijo Manuel sin un plan tenemos un plan una reforma del estado que se viene realizando y esto lo digo yo en términos provocadores porque nosotros reformamos el estado venimos reformando el estado del año 95 en el año 95 teníamos 7 ministerios hoy tenemos 12 ministerios y tenemos 27 secretarías teníamos dos universidades teníamos una universidad nacional hoy tenemos 8 universidades nacionales o sea hemos creado dos municipios por año del 95 hasta hoy y ahora se están por aprobar 8 municipios nuevos o sea reformamos el estado todos los años pero reformamos en el sentido contrario que los líderes políticos nos dicen que están reformando porque en las reuniones que tuvimos en la hacienda Manuel no me deja mentir tuvimos una reunión de reforma del gasto público y 16 reuniones de reforma tributaria entonces básicamente nos estamos reformando pero no sabemos nomás hacia dónde estamos reformando no hacia seguir agrandando el estado porque supuestamente hace falta más estado y en realidad si supuestamente hace falta más estado bueno hay muchas muchas cosas hay mucha tela por cortar pero no quiero ir de tiempo sino nada más decir que si yo les digo que hoy en día hoy gastamos más en educación en el año 2012 por alumno la gente me puede decir hoy gastamos 1.800.000 euros a mí aproximadamente por alumno en educación cuando gastamos en 2012 1.200.000 aproximadamente yo le preguntaría a los padres de los alumnos en el sector público en realidad eso se refleja en la calidad de educación bueno yo creo que la respuesta creo que la sabemos todos y creo que no y finalmente el tema de la corrupción que tiene su foco ojo también en un poder que siempre es olvidado que es el poder judicial porque aquí lo que ha pasado ayer va a ir a un tribunal y es muy importante saber cuál va a ser el tribunal y ver qué va a decidir ese tribunal porque finalmente nos quedamos nomás con el ropaje político y por último dos temas que a mí me parecen que deberían ser centrales uno es el tema de Itaipú el gobierno y vamos a basarnos en lo que tenemos hasta ahora y vamos a confiar de que esta vez sí van a tener una prioridad han dicho a través de los diversos voceros que va a ser una prioridad nacional en el 2021 la renegociación de Itaipú y creo que hemos hecho un gran esfuerzo hemos puesto a muchos técnicos muy buenos en lugares muy claves pero lo que tenemos que comprender finalmente es que todo el tratado de Itaipú o toda la renegociación del anexo se define en el congreso si hay mil personas afuera del congreso y hay dos mil twitter en las redes diciendo que no se apruebe no se va a aprobar yo le puedo poner eso y le puedo firmar hoy entonces realmente el consenso que se tiene que generar sobre el entorno de Itaipú es un consenso muy importante con el que hay que hablar con todo hay que hablar con la izquierda hay que hablar con la derecha hay que hablar con el centro con los de arriba y con los de abajo tenemos que ponerlo de acuerdo porque obviamente es una chance que no podemos dejar pasar como país a partir de cuestiones o posiciones que sean coyunturales o para ganar elecciones eso es muy peligroso y por último las municipalidades claves asunción encarnación ciudad del este van a traer también mucha cola como les decía el gobierno se jugó una carta no muy un trago muy amargo para tener que soportar el tema de Ulises Quintana retornarlo a la cámara de diputados y creo que eso significa que a mitad de año que son las internas en junio o julio del 2021 vamos a tener una conmoción política importante tratando de ir sobre todo en esas capitales importantes en esas ciudades importantes y en estos municipios nuevos que se crean porque los municipios nuevos que se crean en realidad es para tratar de repartir poder principalmente en un sistema de partido hegemónico que es lo que yo sostengo nosotros no tenemos un país bipartidista nosotros tenemos un régimen de partido hegemónico que es el partido colorado y los otros partidos que a partir de la debilitación y la implosión del PLRA va haciendo que la excomunidad del partido colorado vaya atrayendo a esos pequeños satélites para que vaya funcionando en lo que saben hacer ganar elecciones y hacer crecer el estado es que nos vemos